En esta Navidad, regala vida. Así se denomina el tema que la Cruz Roja planteó para la campaña de donación de sangre que se llevará a cabo este sábado 17 de diciembre en la explanada del terminal terrestre de Tena. Donar sangre es un acto altruista en el cual las personas donan sangre y pueden ayudarnos a salvar tres vidas. En caso de que una persona sufra un accidente de tránsito y necesite sangre, o también a las mujeres embarazadas, personas con cáncer, esta sangre que ustedes donan les salva la vida. A partir de las 8 de la mañana, el personal de esta entidad estará presente en este punto de donación. Los profesionales informan a la ciudadanía que desee ser parte de esta jornada, que debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, no haber ingerido bebidas alcohólicas. A partir de los 18 años, puede donar sangre. Uno de los requisitos es que tengan 50 kilos, que se encuentren con buen estado de salud, que si tienen tatuajes, que haya pasado por lo menos un año del tatuaje que se ha realizado, si tal vez tuvieron gripe, tos, que haya pasado por lo menos una semana de los síntomas. Es importante indicar que las pintas recaudadas son llevadas a un laboratorio específico en la ciudad de Quito para analizar la sangre y posterior distribuir en las distintas casas de salud y beneficiar a las personas que lo necesitan. La sangre es analizada en la ciudad de Quito, en donde se le hacen pruebas de VIH, hepatitis, sífilis y chars. Entonces, de esta manera también las personas que donan se hacen un control médico y evitan tener este tipo de enfermedades. Esta campaña de donación de sangre ya se ha realizado en dos jornadas anteriores, es decir, el 3 y el 10 de diciembre. La próxima se realizará este sábado 17 y se tiene planificado para el 23 de este mes. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.